La Profeco como la Federal de Caminos De manera sesgada, con un boletín que no fue boletín y se envió por debajo del agua solo algunas personas la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Aguascalientes dio a conocer la clausura de una universidad privada de la entidad por presuntamente realizar un cobro extraordinario por uso de tarjeta de crédito en el pago de las colegiaturas Sin embargo, al interior de esa universidad se sabe que el delegado de Profeco Alejandro Salas Domínguez no llegó al sitio con la espada desenvainada ni los sellos de clausura en la mano por el contrario, informó que tenía esa denuncia y esperó una reacción para evitar la acción igualito al modus operandi de la extinta Policía Federal de Caminos Como la reacción no llegó, colocó los sellos y por debajo del agua informó de la clausura incluso con fotos de la misma solo que la citada universidad no se quedará de brazos cruzados y hoy Alejandro Salas y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán esperar un procedimiento jurídico en su contra pues al parecer no todo fue tan derecho como se quiere hacer parecer de manera oficial y seguramente vendrán más acciones de ese tipo pues con Alejandro Salas el actuar de la Profeco en la entidad se ha vuelto, más que turbio, pantanoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!